Por favor, que nos apoyen para que mi hermana venga, por favor, porque nosotros no tenemos dinero para dar todo lo que se necesita. Ella no puede descansar si está lejos de nosotros. Griselda quiere que el cuerpo de su querida hermana regrese a su natal Michoacán, donde los dos hijos de Susana Hernández esperan darle el último adiós a su mamá. Susy, como la llamaban de cariño, fue asesinada el viernes 2 de septiembre frente al Salón de Belleza donde trabajaba al este de San José. El sospechoso de haberla baleado es su expareja José Rosas, quien fue arrestado en la frontera con México. Griselda dice estando ella en México se siente impotente, pero que por suerte han recibido mucho apoyo de la comunidad. Por favor, ayude mucho a la señora. Ella es la que nos está apoyando junto con otras compañeras. Es la que se está moviendo, la pobre señora, que Diosito la bendiga mucho. Y es que todas las noches amigos y conocidos se reúnen frente al lugar donde Susy fue asesinada, a rezar un rosario y recaudar fondos. Estamos apoyando para que se haga la kermes para mañana viernes. Se va a hacer enchiladas, tacos, tostadas, aguas. Ese día la comunidad va a cocinar y están preparando rifas. Todo esto es por donaciones. Que ojalá podamos hacer algo más, no tan solo por ellas, sino por todas las mujeres que sufren de violencia doméstica. Allegados dicen que Susana sufrió de violencia doméstica por parte de su expareja. Y unos meses antes, ellos dicen ella lo dejó y decidió pedir ayuda. Añaden que estaba en proceso de recibirla cuando ocurrió el homicidio. Hablamos con una organización que apoya a las víctimas de violencia doméstica en el área de la Bahía. Si la persona se siente ya en peligro, que su vida está en peligro o la vida de un ser cercano está en peligro por la violencia y el abuso, deben buscar ayuda inmediata con las autoridades. Todos nuestros servicios, ustedes los pueden acceder llamando a nuestra línea de crisis que está las 24 horas, los 7 días de la semana. No quieren que esto le vuelva a suceder a ninguna otra persona. Yo creo que si la policía hubiera hecho algo, pues mi hermana toda estaría aquí. No, no, hasta con la restricción de, para que no se acercara a mi hermana. Tenían que hacer algo más cuando ella les hablaba. Si usted quiere asistir a esta kermesia y ayudar a la familia de Susi, esta será mañana viernes 9 de septiembre sobre la calle Williams con la avenida McLaughlin. Usted puede venir de la una de la tarde a las seis. Aquí estarán esperando a toda la comunidad. Desde San José Libertad, Pedraza, Noticiero Telemundo 48.